Amigos de Finanzas con Humor, una entrega más de este lado, Manolo Zuna, el pequeño hijo de Jehová, recordándote que la gloria es de Dios. Hoy tenemos con nosotros como invitado a un influencer, hombre de redes, un artista, un actor, un cineasta. ¡Aquí está Carazal con nosotros! Dime de ti, mi hermano, ¿cómo va todo? Más feliz que una lombriz. Manolo y yo tenemos saco hablando por las redes y nunca nos habíamos visto en persona. Oye, yo decía, no, Manolo se ve tropeado en los videos, pero en persona Manolo tiene su cuarto. Tú lo ves, tú ha acabado, pero Manolo se ve bien. ¿Cómo tropearlo? Sí, porque tú, mayormente tú no sabes cómo me ocurre en la cámara. Veme sin bien, digo sin filtro. Exacto, pero te ves mejor. No, ¿verdad, Manolo? Yo decía, coño, ¿cómo Manolo tiene mujer? Pero imagínate que él tiene ese encanto en persona, es diferente. Dos las telas de verde, mi hermano. La duarte me llena el tiempo y entra gente. Dos las telas no paro. ¿Y quién va a comprar eso? Muchachos, solo para aquí. Miren, hermano, Carazal, ¿tu verdadero nombre? ¿Cuál es? Carlos Ramón Sánchez Fernández, es el de la cédula. Carlos Ramón Sánchez Fernández. Y de ahí sale Carazal. Carlos Ramón Sánchez Fernández, ¿verdad? Sí, sí, ya. Sí, bien, bien. ¿Por qué te pusiste el apodo de Carazal? ¿De dónde vino? ¿Por qué creaste esa abreviatura de tu nombre completo? ¿Por qué? Harto del nombre el día año. Tú estás en un sitio, una guagua y dicen, Carlos, tres hacen así. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo va a ser que mi mamá me metió en este lío? Pero uno como buscando la originalidad siempre, uno buscando la manera de impactar, porque el Carazal, cuando tú llegabas, el tipo mínimo es árabe o tiene problemas. Es verdad, es verdad. Entonces tú dices, y oye, ¿cómo fue que yo lo comencé, hermano? Eso fue a la universidad. Yo dije, yo voy por la universidad cuando iba a Palagua. Si yo necesito tener un nombre, que la gente le dé brega a aprendérselo, porque lo que yo entiendo psicológicamente, Manolo, es que todos tenemos una biblioteca de nombre en la cabeza. Cuando una tipa se llama Juana y te dice, yo me llamo Juana, tú conoces una prima que se llama Juana. Ya la guardé en la biblioteca de mi prima Juana. No me olvido de ella. Ese es Juana, porque te acuerdas de la prima. Pero con Carazal es un lío, tú tienes que crear una gaveta para meter ese nombre. ¿Para qué tú querías crear una gaveta? Porque eso es bueno para el cerebro, Manolo. Sí, para entrenar el cerebro. El cerebro, cuando coge lucha contigo, te recuerda. Aunque no te recuerde bien, pero te recuerda. Ok, se le queda después. Eso es el primer mercadeo que yo comencé a bregar en la universidad. Carazal, ¿por qué tú fuiste a la universidad a estudiar cine y no estudiarte? ¿Por qué no estudiaste teatro, actuación? ¿Qué es lo que definitivamente tú más haces? El trabajo de actuación. En la actuación es como algo que me ha salido de caja, pero en el cine me dieron la materia. Tú sabes, una materia de actuación. Yo quería estudiar dramaturgia, pero cuando entré, yo me inscribí en dramaturgia en la UAS. Yo entré como dramaturgo y cuando veo la dramaturgia, cómo se maneja en el RD, dije, coño, yo voy a hacer todo, ok, pero ¿en qué proyecto yo voy a atar? Si yo no tengo nombre y tengo una de que me va a bregar a mí, yo soy un real en web y llamé a la parte de atrás. Dije, no, ¿y por qué yo mejor no agarro y creo la puerta? Que es mi pensamiento, mi filosofía, no toca puerta, crea tu puerta. Entonces yo dije, yo me voy a ser cineasta y yo voy a hacer mi propio proyecto y yo me voy a meter adelante. Y así lo he hecho todo el tiempo. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu primer break? ¿O tu primera puerta que tú creaste? Esa fue la primera brecha. Como yo estudié junto a todos los cineastas que estaban ahora mismo bregando en el cine, en el mismo tiempo de estudios, muchos de ellos tomaban trabajo grande, por ejemplo, con la gente de Alchilope, que con la gente de aquí, y entonces ellos me decían, carazá, hay un casting, hecha para acá, porque éramos los compañeros de la universidad. ¿Y quiénes son de tu promoción? Corporán. ¿Tú no conoces a Corporán? Luis Corporán. Ah, ok. Ese director le hizo la película a este muchacho, a Tristan, le hizo la película, Ok, sí, sí, sí. Goodbye, New York. Exacto, sí, ok. Vamos por el nombre de mi promoción. El indio estudió, después que el indio salió fue que yo entré a la UAS. Ok, ok. La flaca, Francis Disla y también el otro Francis. Francis Adame. Adame, todas esas gentes son del coro mío. Bien. Y tuve a todos los continuitos que están por aquí, los nombres se me van. Satia. Satia, Lorenzo. Ok. Estaba conmigo en la UAS. Bien. Toda esa gente, el niñito. Niñito, el protagonista. El protagonista. En toda la historia. Y la flaca, su esposa, también estaban ahí conmigo. Entonces, eso fue lo que yo dije. Yo voy a estar donde están los tigres quebran en el cine. Y cuando yo tenga ahí dentro, si me quieren y yo me gane su respeto, me van a meter. Muy bien. Y me fueron metiendo en toda la película, así mismo. En pila de vainas. Pero el personaje que te dio a conocer a ti fue Carlota la más barriada, ¿no? Sí, sí. Por mi carrito más rápido. Pero, ¿por dónde surgió? No fue por Facebook, Carlota. Exactamente, redes sociales. Exacto, se dio a conocer por ahí. Por Facebook. ¿Cuál fueron los primeros videos, bam, que prendieron de Carlota? Lo que prendió Carlota no fue el video. Ajá, ¿y qué? Carlota prendió memes. Memes. Viñetas. Verdad, sí. Cuando ese entonces el meme era la... Como te estaba diciendo fuera del aire, el meme es lo que a Facebook le gusta. El meme ha sido lo más viral de Facebook. Eso fue lo que hizo que Facebook fuera Facebook. Sí. El meme. Entonces, cuando se hacían los memes, yo intentaba hacer memes, pero no con los memes que andaban virales por ahí, que eran una figura dibujada. Yo hacía memes con mi cara. Sí. Yo hacía memes con mi cara porque quería que la gente vaya prendiéndose la cara de loco. Entonces, haciendo memes con mi cara, yo llegué a crear una viñeta que no se hacían viñetas. Yo fui el que comencé a hacer viñetas entre los memes. Oye, ¿cómo se explica la vaina? Un meme es una imagen fija donde solamente cambia el texto. Ok, sí. Pero una viñeta es una imagen que puede variar. Por ejemplo, el personaje de Carlota nació como viñeta, no fue como meme. Ok. Porque era una persona que tenía diferentes fotos y tenía diferentes textos. Sí. ¿Y por qué tú arrancas con el personaje de una mujer? ¿Por qué? Yo no arranqué con Carlota. Tú eres pájaro, tienes un pájaro adentro. Yo sabía que estaba en línea. En el fondo de mí. Tienes un pájaro frustrado. Hay como un gutico ahí. No, Manolo, no. En el fondo de mí. ¿Por qué arrancas con una mujer? Pero viviste esa experiencia ya. No sé. No quiero hablar de eso aquí. ¿Pero por qué arrancas con una mujer? Mi cosa es de atrás. Yo no tengo que decir aquí. No, no, que va. No, al final Carlota fue la única mujer que yo hice dentro de los personajes que yo creí. Yo soy creador profesional de personajes. Vamos a llamarlo así. Sí. Ese fue el tema grande dentro de mi carrera. Crear personajes. Y Carlota fue la única mujer que yo hice por hacerla. Es como el voy para allá de Antonio Santos, que fue el disco que él metió en el CD y que dije, pa, va a meterlo ahí. Ah, ok, ok. Entonces Carlota nació de una broma de una expareja mía. Ella me maquilló de mujer con toda la peluca y la vaina que yo tenía ahí. Que por cierto, la peluca de Carlota me la regaló la mamá de Pachuco. De Pachuco, mi hermano Pachuco, como debe ser. Y el traje de Pachuco del comando se lo regalé yo. Ah, pero es del cambio. Y Minelva, la guasumera, un personaje viral de las redes que hace mi hermano haken, la peluca también se la regalé yo. Es como una locura, una magia que se da entre la compartir cosas. Piri, yo pensaba que tú y Pachuco eran ricos de cuna. No, hermano, ricos de qué. Ustedes venían de familia de abolengo, los dos. Pachuco viene de un bateo y yo vengo de una zanja. No, pero sí, que una. Ya tú sabes, más o menos. Ok, ok. ¿Cómo estaba el pago en Facebook en ese momento? Cuando se comenzaron a hacer viral esos videos de... Cuando en ese entonces Facebook no pagaba. No. Uno se cobraba con los anuncios que uno conseguía. Y se iba, tú sabes, por suerte, gracias a Pachuco también, armamos una gira para Europa y nos fuimos. Después nos fuimos para Estados Unidos varias veces, nos fuimos para las islas. Y picábamos heavy ahí con los personajes. Sí, porque el Facebook era el medio por excelencia de comunicación de ustedes. Ahora han bajado, pero Facebook todavía sigue siendo el más grande. Aunque esté un ching más frío ahora, porque los chinos vinieron con Tito ahora y le están haciendo una guerrilla. Pero Facebook sigue vivo y sigue... Pero digo yo, de ustedes, era el medio realmente de comunicación con la gente más grande que ustedes tenían. Es que no había medio que le abría la puerta a todo el mundo. No había forma de tú penetrar al medio. Tú sabes que los medios siempre se llenan de anillos. Sí, sí. Y se llenan de grupos. Sí, claro. Y los grupos, para tú penetrar la masa de esos grupos, tú tienes que hacer una locura. La gente no sabe, no se imagina, que yo creé, modestia aparte, el concepto anillo, por los anillos. Como una reacción a los anillos del país. Paso a explicar. En una ocasión, Roberto, estábamos trabajando y nosotros en varias películas. Yo le dije, Robert, oye una cosa, yo creo que nosotros tenemos que crear un anillo para llamar a trabajar a la gente de nosotros. Porque los otros llaman a su gente y tienen un anillo informal. Vamos nosotros a formalizar un anillo y de ahí es que nace el primero del concepto, anillo, 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 anillo. Y después se formalizó y se registró Anillo Fields. ¿Por qué? Porque es evidente que aquí todo el mundo tiene su grupo. Claro. Es normal. O sea, es normal, claro, pero a veces, muchas veces es discriminatorio y castra el nuevo talento. Es que tú no lo chanceas porque tienes un anillo con la misma gente que quizás ya no te produce, no genera igual y no crea. Sin embargo, mantienes al mismo anillo y gente nueva, que puede traer ideas nuevas y frescas, no entra. Tiene su pro y su contra. Exacto. Normal. Sí, porque también tiene el pro a favor de que tú, cuando tienes un anillo, graba con tu gente en la que puedes confiar. Trabaja con gente. Y que a veces te ha grabado fiado. Exacto. Y te van a meter mal. Y se van a meter mal. Y ya no hay problema. Porque tú te la calles rabandoleando. Cásate. Exacto. A tu anillo. Ponte el anillo. Exactamente. Porque es una manera de tú tener tu relación ahí establecida. Es normal, Manuel. Y es bueno incluso. Porque mira lo que pasó. Cuando los medios convencionales, radio y televisión, ya tenían su anillo cargado de víveres. Sí. Vino una tecnología que debarata esa vaina. Sí. Hay gente que ha perdido mucho cuarto con las redes sociales. Porque las redes vinieron y desmontaron a hacer plataformas de la televisión y de toda esa vaina, Manuel. Rompían el monopolio. Y hasta el cine lo están rompiendo en 20 pedazos. Bien, como debe ser. ¿Por qué? Porque a veces por tú estar en el anillo, te acomodas. Y dices, no, tú no se vas a mover de aquí. Nosotros no vamos a comer siempre. Come siempre. Y si se inventa una maldita tecnología que esa vaina deja de servir. Entonces ahí viene. Ahí fue donde yo comencé y me aproveché. Cuando llegó a las redes sociales, yo discutí en todos los medios. Dicen, señores, se va a joder los medios convencionales. Tú estás loco. Es que hay dinero. Sí. Ahora está todo el mundo haciendo una plataforma. Tú ha ganado de cuarto en Facebook. Tú ha ganado realmente dinero. Par de peso. Le he visto par de peso. Par de peso, Manuel. Lo más que tú ha ganado en un mes en Facebook, cuando estaba en su buena. Dos millones, tres, así. Dos millones de pesos. Te llegan en dólares, te llegan en pesos. Dólares, dólares. Te llegan en dólares. Tú tienes que ir al banco a discutir para que te den tu cuarto. ¿Eh? Tú tienes que ir al banco y que hay más de 10.000 ahí atrabancados. Porque te lo atrabancan las lloritas. Sí, porque no te lo quieren entregar en dólares. No te caen de una vez. Ellos te lo ponen en tu cuenta en dólares, pero no te caen. Tú tienes que llevar la cara. Porque es otro problema que tiene el sistema local. Que es como tan alcaico. A ver, tú dices, mira, hace par de meses que fue que pusieron que tú puedes depositarle más de 10.000 pesos a otra cuenta por la aplicación. Sí. ¿Y quién anda ya en esa vaina? Que tú tienes que ir a un sitio para tú, o esperar qué sé yo cuántos minutos, agregarlo como beneficiario, para tú ponerle 100.000 pesos a una gente. Porque 10.000 no. Entonces, ahora le están subiendo ya la vaina. Ahora, para tú cobrar un dinero, ya ellos sabiendo de dónde vienen. Porque tú me dices a mí, ok, tú vienes el primer día que te entran 10.000 dólares a tu cuenta, al banco, y te sientas ahí, te llenan una hoja. Ok. Pero el problema del banco local, que es todos los meses. Tú vas a este mes, y tú vas al otro mes. Y ellos saben que Facebook te está pagando. O sea, que un tipo que tiene más cuartos que el banco, te está mandando... No, porque es que ya saben quién eres tú y qué tú haces en la primera cita que tú vas a... Sí, ya lo sé, pero digo... Eso pasa en un coño. O sea, porque uno tiene su cuenta en dólares, y cada vez que tú vas a retirar cierta cantidad, te ponen ahí en una vaina ahí. Pero ¿por qué si ya te conocen? Exacto. En la primera vuelta tienes que chequearte. Bueno, en la confianza que está el peligro, espérate. No, Manolo, no. El palo te lo da. Pero Manolo, es que mira, si se va devaluando... El palo del amigo, eh. Como se va devaluando las monedas, que ya un peso de antes no va lo mismo que un peso de ahora, va cambiando la vaina, actualízate. En YouTube pasa eso también, en YouTube. En todos lados, si tú pasas más de 10.000 dólares, el banco te agarra los chelitos. Ahora bien, si tú quieres que el banco no te retenga tu dinero porque tú lo que tienes es deuda, págala. Porque el banco no te va a retener dinero que tú no tienes. Te retienen la tarjeta, no te dan tarjeta, te retienen tu crédito. Entonces, para que tú no te quedes atrapado ahí, tienes que pagar todas tus deudas. Claro, sabemos que no la puedes pagar porque si pudieras, la pagara. Pero para eso hay una herramienta eficiente, científico, financiera, que no falla. Es Deck Freedom. Deck Freedom te ayuda a pagar todas tus deudas, te elimina todas las deudas y te ayuda a progresar económicamente como corresponde. Llámalo a 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. Deck Freedom. Gracias al personaje Carlota, ¿qué tanto le sumó a tu carrera profesional cuando comenzó a irse viral en la red? Por, ¿usted me conoce por Carlota? Nada más. Eso es como que de repente tú dices, ese tipo apareció después que creó ese personaje. Que le agradezco muchísimo el personaje. Lo tengo enganchado y guardado, le hicimos la película. Francis Isla la está editando. Ok. Pero estamos guardándolo porque estamos con el proyecto musical ahora. A ver, yo quiero que la gente me apoye con mi música. Y hay gente que dice a ti que no, porque tú eres comediante. Si odia ahí. Yo creo en la construcción. Pero tú no eres comediante, tú eres comediante. Sí, yo soy de todo, Manuel. Está bien, pero tú primero eras cineata. Soltate ahí. No, pero tú no sueltas nada, Manuel. Manolo, ¿tú eres actor de cine? De esto soy yo. Hasta Marío soy yo. Marío, ¿cómo así? Por si tú eres de tollo también. Es verdad, es verdad. Pero qué, pero entonces, ¿por qué guardar una de las cosas? ¿Qué más éxito te ha dado? ¿Qué fue Carlota? ¿Por qué? Porque me jalté. Ok. Manolo, no hay un día que tú dices, coño, estoy jarto de esta casa. Voy por el barrio a Realengar. No, esa es jarta de lo que está dando cuarto. Si te estaba dando cuarto, Carlota, ¿por qué lo guarda? ¿Por qué te dejó de dar dinero? Estaba dando cuarto. Estaba dando cuarto. Y lo guardaste porque te estaba dando cuarto. Manolo, mi Facebook, mi YouTube, perdón. Mi YouTube tiene una cantidad de videos trancados. Que siempre me dejaba Michelito. Y ahora mi YouTube no te va dando un peso porque yo lo tranqué todito. ¿Tú trancaste lo que te daba dinero? Sí, señor. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Porque yo soy un tipo diferente, Manolo. Tú estás frente a un tipo que no es el tipo cualquiera. Porque tú no tienes mujer. Porque la mujer no juega esa diferencia. Yo tengo mujer y tengo tres hijos. No, la mujer mía también es diferente. Ella acepta lo que yo. Ella es la que más me apoya. Es la que me dice, no, no, tienes que comenzar de nuevo porque si no, no te van a respetar. Manolo, mira lo que pasa. Cuando tú comienzas un proyecto con una imagen y te dio éxito y ya tú fuiste feliz. Yo no soy feliz con cantidades de dinero, Manolo. Ok, ok. Yo no soy feliz con esa mija. La opusión. Yo tengo necesidades económicas como cualquiera. Porque Atasami Sosa tiene problema económico. Todo el mundo. Tú el que está vivo y tiene cuarto. Bill Gay a veces se siente incómodo porque, coño, el león se me fue arriba hoy, man. Sí, es verdad. Entonces, no hay un rango de dinero que te haga feliz, Manolo. Y tú lo sabes. Sí, sí. Tú lo sabes. No, eso es verdad. Cada cual tiene su problema. Yo siempre cuento la anécdota. Que en una ocasión, mi sobrinita, cuando tenía como cuatro años, estaba dando vueltas como una gallinita en la casa. Y yo le digo, ¿qué es lo que le pasa? Y gallinita dando vueltas. Y una se tira en un mueble y dice, ay, Dios mío, cuántos problemas. Yo digo, pero pipiola, ¿y qué problema tienes tú? Tío, que no encuentro mi muñeca. ¿Ese es su problema? ¿Ese es su problema? ¿Por qué es lo de ella? Era jugar. Es verdad, cada uno tiene su objetivo, su meta y su problema. Manolo, inmediatamente tú te ganas 54 millones de pesos. Sí. Tus pensamientos de un sueldo que tú tienes hoy se van para el carajo. ¿Y por qué 54 millones? Porque te voy a poner un ejemplo. Un millón de dólares. Vamos a ponerte un millón de dólares. Esos son 54 millones de pesos. Si tú te ganas un millón de dólares al mes de hoy a un año, por ejemplo, tú comienzas un año entero a ganarte. Le falto el respeto a Juan Carlos. A la franca. Pero yo lo que te voy a decir, Manolo, que aunque tú le falte el respeto a esa persona, tú vas a comenzar a sentirte limitado dentro de ese dinero que tú te ganas. Ok, verdad. No hay una suma que te complete. Porque cuando tú tienes esa cantidad de dinero, tú compras un yate, tú compras unos apartamentos y un edificio y unos negocios. Sí. Que se te van los cuartos que tú ganas en eso en el mes. Tú dices, diablo, no me alcanzan los dos millones de dólares este mes, mano. Voy a tener que esperar otro mes para pagar un lío que me metí. Le voy a coger un préstamo al banco. Ok, pero ¿dónde conecta eso que tú guardaras a Carlota? Por eso mismo, porque mi felicidad no está en lo que me entra. Mi felicidad está en lo que yo puedo crear. Ok. Sí, pero Garazza, tú que estás prácticamente rechazando ese dinero de YouTube, es porque en el banco tú tienes más dinero que Manolo. Si tú supieras que puede ser. O sea, económicamente. En Facebook yo duré mucho tiempo rompiendo, pero. Hiciste una economía con Facebook. Exacto, pero se gasta, Manolo. ¿En qué invertiste? ¿Y si te invirtió o nada más gastaste lo cual? En la música. Yo estoy gastando dinero, yo no estoy ganando. Ok, pero si tú estás gastando en la música y tú tienes dinero, un buen dinero. Hay plataformas que me dan dinero, hay plataformas que me dan dinero. Yo tengo muchas tecnologías que me dan dinero. ¿O cuáles tecnologías te dan dinero? Facebook. Ok, Facebook. ¿Cuál más? No digo, ¿cuáles son las páginas? Porque mayormente las páginas, lo que tú estás aplicando. Son páginas pirateadas. No son pirateadas, pero están escondidas. Tú tienes OnlyFans, una página pirateada. Sí, también, también. Ilegal. Sí, señor. Tú tienes aplicaciones de esas. Nada ilegal. De esa pirateada. No chipeo, no chipeo. Vende. No, no hay apartamento, no hay apartamento. Hay miles de tecnologías, Manolo. Yo soy otro diseñador gráfico. Ok. Yo edito, yo soy editor, yo hago miles de cosas al diario. Ah, bueno. Yo gano cuarto como yo quiera. Pero yo agarro y digo, yo me voy a sentar en la música. Y todo lo que me gane lo voy a meter en la música. ¿Y por qué la música? ¿Sientes pasión por la música? ¿O te has dado cuenta que por ahí hay más cuarto? Dime la verdad. Te voy a decir la verdad. Dime la verdad. Yo amo más la música que la comedia. Es verdad. Por dos otras razones. La comedia me sale normal. Es como el espíritu mío. Yo soy comediante. Sí. Pero dentro de mi comedia personal diaria, yo tengo un cantante, Manolo, frustrado ahí, jevísimo. Ok, ok. Un tipo loco con su música. Y no solo eso. La comedia se me da fácil alquiler dinero. Yo comienzo a hacer parodias y ya tengo cuarto el otro día otra vez. Sí. Pero si hago parodias, estoy desenfocándome de mi música. Y mi música no está mal. Mi música tiene un año y medio y tiene éxito. Sí, sí. Ha funcionado. Cierto. Ha funcionado. Recuerdo, y hay más música social como Carajita. Chamaquita. Sí, Chamaquita, sí. Ese fue el primer disco, Manolo. Y de una vez reventó. Y anda uno por ahí va para el diablo que sigue viral en otros países que no son aquí. Que otra cosa que te voy a decir más para adelante. Entonces. ¿Te llegan de allá? Me llegan vainitas, pipisadas. Pero tú sabes que uno cuando ya se acostumbra a grandes cosas, tres cositas no son muchas. ¿Qué son tres cositas que te llegan? ¿Tres cositas qué? Tres cositas. Tres mil dólares, dos mil dólares. No, pues tres mil dólares no me alcanza para yo comer, Manolo. Ok, te llegan nada más diez mil dólares al mes. Vaina así, así. ¿Te llegan un diez mil de esas cositas? A veces, a veces no. A veces se tranca una vaina y tengo que comenzar de nuevo por allí. ¿Tu música no está concentrada en el barrio? O sea, ¿no te interesa que estés pegada en el barrio? Eso te iba a decir. ¿O estás trabajando en esa parte? No. Realmente, ¿qué te digo? Mira, yo soy del barrio. Pero inmediatamente tú estudias un poco, el barrio te rechaza. ¿Cómo así? Espérate, espérate. Espérate. ¿Cómo que inmediatamente tú estudias un poco, el barrio te rechaza? ¿Ten cuidado con lo que vas a decir? Explícame. ¿Ten cuidado con lo que vas a decir? Manolo Osuna. No te abra mucho el pecho, que tú tienes muy lampiño. No, no, yo me he feito de Manolo. Sí, pero tú, como lampiño, es perro. No, no, yo, el hombre con perro en el pecho de hoy en día es hielo. Espérate de Canela. Eso da garajo ahí. Un viejo de pelo mío ahí, un bobo. Explícame por qué cuando uno en el barrio comienza tu día a te rechazar. Cuando el tipo del barrio te apoya porque se identifica contigo. Sí. Todo lo que te apoya porque te identifica con eso. Sí, ok. Eso es una ley. Entonces, cuando el tipo se ve organizado, se ve con una vida que habla con heces de veces en cuando, tú dices, coño, el tipo como que sabe un ching. Entonces, si tú te vas en la música dembow, dembow, el tipo tiene que gedea eso. Ok, sí. El dembow es bajo mundo, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, yo no tengo cara de bajo mundo. Olvídate de esa vaina. Es una ley. Entonces, yo no puedo enfocarme. No, porque tú no tienes cara de popi tampoco. No te hagas loco. No. Oye, mi eslogan. ¿Se quiere ir para allá? ¿Se quiere ir para allá? ¿Oye, tú tienes cara de bajo mundo? ¿Tú tienes más cara de bajo mundo que el popi? Mejor. Entonces. Oye mi eslogan, ni popi ni guau guau. Ok. Yo soy un realengo, cualquiera que anda ahí. Medio guau. Tú eres medio guau. No, yo no perteneco a ningún sistema. De clase media, medio guau. Yo estoy creando mi propio sistema. Pero los popis se pegaron en el bajo mundo y no son de los bajo mundo. ¿Dónde están esos? No, espérate, ¿cuál es el popi? ¿Dónde está? ¿El popi? Malvi anda de doble voz de la alfa, papá. ¿Eso es malo? Los popis. Los popis tú sabes que da trabajo. Mano, los blanquitos, los blanquitos, los blanquitos. Los blanquitos, dime. Los blanquitos me confundí. Los blanquitos nada más un tema ahí, vainas cojas. ¿Cómo era? Dije que la dejo caminando con una. De la cuti, te la cuti. Se pegaron. Yo no lo oí, ¿no? Los blanquitos. Pero pegaron uno y tú no has pegado uno en el barrio. Y tú vienes del barrio. Pero espérate, mi amor, pero a mí me conocen en el barrio. No, es verdad. Pero no con la música. Pero me conocen. Yo tengo nombres ya. Yo soy un tipo que está... Yo me cuento y me entro al cuarto acotado. Pero ven acá. Pero tú eres... Yo vivo de eso. Tú eres ator porno. No, y tú me excusas. No, también. Pero ator porno. ¿Tú quieres ver? No, 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 aquí no. Miseria aquí no traiga. No, no, no. ¿Miseria? ¿Qué fue lo que dijo el tío cuando yo entré ahorita? ¿Qué fue lo que dijo el tío cuando yo entré? Que vive lejos. Que calza 13. Que calza 13. Vamos, eso fue lo único que Dios me dio. Pero eso es verdad. Yo tengo un pato completado con periódico. ¿Periódico? ¿Y tengo un callo en el tío delante? Ay, 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 ay. Porque los 10 a 5, hijo. Sí, es 15 que yo calza y no me lo tiene intereses. Bueno, gente, ya sabe la gente del barrio que a Carazán no le interesa pegarse en el barrio. No, 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 no. ¿No fue así? Tú dijiste una vaina y yo te conté otra, pero no es a todo lo que tú estás diciendo ahora. Ok, dale. Cuando la gente del barrio no se identifica contigo, no lo force. Porque tú no te vas a... El barrio no se identifica contigo. No, realmente no. No, porque yo tengo... Para que el barrio se identifique conmigo, yo tengo que hacerle Carlota la más barrial. Exacto, y tú no tenés eso. Y hacerle Julito la Mecha, que son dos personajes barriales que yo hago, que la gente conoce y lo apoyó bastante. Ok. Entonces, yo no quiero proyectar eso nada más. Yo tengo más cosas que proyectar. Pero tú no sientes que tú estás forzando esto. No, mi amor. Que lo tuyo es un force. No, no. Sí, porque es que la gente te demanda algo que tú pegaste. Es que tú estás viviendo para la gente. ¿Eh? ¿Tú vives para la gente? No sé. No sé. Tú te vives, Manolo. No sé. Tú eres un prostituto de la gente. No, no, no. No, yo soy un tipo incoherente. Yo soy un tipo de doble moral. Qué diferente. Eso es muy importante. Espérate que yo soy un tipo de doble moral. Exacto. Yo voy a poner y me conviene. Exacto. Yo tengo una moral, pero la defiendo. No quiero estar muy doble. Yo trato de decir en público todo lo que yo digo en privado. Ok, bien. Yo no. Yo digo lo que conviene. Mira, dime una cosa. Entonces, a ver si entiendo. Tú decidiste no hacer necesariamente lo que te demanda el público, sino lo que demanda aspiraciones, tu corazón. Mi gusto. Tú quieres ser cantante. No, yo soy cantante. Ok. Tú te crees cantante. Exactamente. Ok. Y quieres que la gente te crea como cantante. No, no, no. Yo me quiero creer yo primero, Manolo. No, porque ya tú te lo crees. Ya tú te lo crees. Pero yo me lo creo. Exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, tú quieres que la gente te crea que eres cantante. Manolo, yo quiero seguir haciendo lo mío y cuando resulte, va a resultar, Manolo. Yo no estoy esperando gente. No, está bien. Manolo, lo que más hay gente en el mundo. Siempre tiene que contar. Y la música mía la están apoyando más afuera que aquí. ¿A dónde te están apoyando la música? En Centroamérica, Manolo. La gente mía que me está oyendo de Spotify son de México, y de Ecuador, y de Perú. Ey. Sí. Ey, Manolo. Sí, señor. Ten cuidado. ¿Cómo cuánto tú tienes por ahí? O sea, más 25.000 reproducciones al menos generando, pero son... Pero está bien. Está bien. Eso es poco. Todavía, eso es poco. No, es poco, pero está bien. O sea, va en progreso. Manolo, lo que te quiero decir, papi, es que si tú te sientas a fregar porque tú esperas que alguien lo vea, tú te vas a pelar la mano fregando, esperando ahí. Es lo mismo que me pasó con las redes sociales. Si yo sigo tocándole la puerta a los canales y a los programas de televisión para que me dejen hacer chistes, que era lo que yo andaba haciendo antes, se me pela la nalga en eso. Entonces yo dije, déjame conversar con mis redes. Déjame hacer mi vida en mis redes. Después te dicen que era hacer nalga pelada. Exacto. Es verdad. Entonces convencí yo en las redes, que a ustedes se les olvidó quizás eso, pero yo fui que traje las redes sociales a Gede aquí. ¿Cómo así? O sea, tú fuiste que pegaste las redes. Tú fuiste que contaminaste las redes. El primero que contaminó las redes fui yo aquí. Las redes sonaron un fraude como que el otro no me va a variar. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Tú fuiste que rabalizaste las redes. Exactamente. Tú lo reconoces. Exactamente. Ok, ok, ok. Raterizaste las redes. Y le sacaste dinero. El pasado lo dice. Ya está bien. La historia está ahí. Tú no crees. Vamos a ver si tú me entiendes esta metáfora. Que el hecho de tú querer hacer algo que solamente tú, en lo que tú, que es tu pasión, es una especie como de desmantelación musical. Tú tienes como un problema como de perturbación musical. Tú mismo es un selfie musical que tú te estás haciendo. Manolo, mira. Tú no entiendes. Lo que pasa es que tú dijiste que tú eres doble moral. Yo no. Sí, yo sí. Yo soy doble moral. Cuando tú tienes un gusto personal con tus creaciones, tú la defiendes hasta que te mueras, Manolo. Ok, ok. Y lo que me ha funcionado es ser así, Manolo. Cuando yo era Carlos Sánchez, Carlos Ramón Sánchez Fernández, yo tuve que quitarme ese nombre y ponerme Carazaf. Ok. Para ir a la universidad y conseguir el camino que yo me voy. Tú ves los sueñitos que yo me pongo, pero yo soy tipo soñador del diablo, Manolo. Está bien. Yo tengo un gusto por los sueños, Manolo. Entonces, eso no me lo quita a mí la opinión de Manolo. No. Ni del dueño del negocio. A mí no me da caso. Exacto. La entrevista se oye linda cuando tú me metes presión, pero al final yo no cojo presión. Oh, bien. De nada, Manolo. En control suyo, Manolo. Yo estoy flotando en el sistema, Manolo. En control suyo, Manolo, entonces. Ok. Manolo, yo soy una funda. Soy tú una funda. Cuando le abrís un camión, que se va así, ¡guau! Y tú estás flotando en el sistema. Yo estoy bollando. Bollando. No como los que te están bollando poca chica. No, no. Es como una funda, Manolo. Como una lila. Tú eres una lila de los amas. Boyando ahí arriba. Yo soy una vaina. Una lila de los amas. Una desgracia, Manolo. Una desgracia. Una vaina que está bollando. Una vaina. Y mírame aquí. Mírame aquí sentado, Manolo. Vamos a llamar esa desgracia, porque hay que llamarlo hoy. Sí, sí, sí. Y me trajeron. Porque yo estoy insistiendo, como quieras. Así, con mi forma de pensar. Yo estoy insistiendo. ¿Estás bien? Tú te insistiendo, que es lo importante. Y el gusto me iba a decir lo que me gusta y lo que voy a hacer de hoy en Adelante. ¿Cuál es el feedback que tú recibes de esos países de Centroamérica donde están escuchando tu música? ¿Cuál es el feedback que recibes de ellos? Guau, Garazá, te admiro. Guau, yo quiero que vengan a mi país. No te conocen. ¿No me conocen? Sí. Porque no me han visto allá. Exacto. Mi música explotó en la pandemia, Manolo. Ok. Él va para el diablo. La canción va para el diablo, que es la más viral mía. ¡Qué bello! Oye, qué belleza. Va para el diablo. Te imagino que te llamo mucha párrafa para que la cante allá. La querían cantar allá, Manolo, pero la pandemia no me lo permitió. Ok. Manolo, yo te enseño videos de mi canción, como genera a la gente la emoción de la música mía allá. Es una locura. Pero lo que pasa es que oye lo que te voy a decir aquí a ti. Tú juegues como Cicurbana, ¿verdad? Sí, sí. Eso te ve el flow. Pero tú debajo el mundo. Sí. Un latrero de la red. Sí, sí, sí. Oye lo que te voy a decir, bro. Dale. El dominicano. ¿Cuántos millones de dominicanos hay en el país registrados ahora en el último censo? Debemos ser 10. Con los haitianos como 13. Bien. Ahora, de esos 13, ¿cuántos tienen internet? Pon tú que 5 millones, quizás. Y de los 5 millones, ¿cuáles tienen internet robados? ¿Cuáles tienen internet pagados? Bueno, incluyéndome. Ve bajándole. Incluyéndome a mi 8, más o menos. No, no. Hay 5 con internet. Ahora, de esos 5 con internet, ¿cuáles tienen internet robados? Oh, Dios. ¿Se sube como a 8? No, 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 no. ¿3 millones más? No, no, no. Nada más tenemos 5 millones de gente con internet. ¿Verdad? Ok, 5 millones. Ahora, de esos 5 millones, ¿quiénes pagan internet? Eh, deben pagarlo como 2 millones y medio, pon tú. O tenemos 2 millones y medio de gente con acceso a las redes sociales. Sí, es cierto. Y 2 millones que están al lado robando el wifi. Entonces, esos 5 millones de gente, Manolo, son el público dominicano de las redes. Y de esos que están robando internet, esos son los que comentan debajo de tus posts negativamente. De que, coño, Manolo, no me gustó la camisa que te pusiste el día tal. Entonces, tú te pones, tú te puedes frustrar con 2 millones de realengos que son los que están en las redes. Porque son los que pueden estar en las redes cuando el que paga el internet está trabajando. El que lo está usando, el que no lo paga. O sea, para ti, ¿el que hace comentario vago? Mayormente, el que está haciendo comentarios negativos, lo está llevando el diablo, Manolo. El que habla mal de ti, el que habla mal de lo que sea, se lo está llevando el diablo. Y necesita encontrar a quien bajar a su nivel. Ok. ¿Me explico? Profundo. Pero ok, caras, ¿y eso qué tiene que ver con lo que te digo? Eso es lo que te digo con el público de la música local. Tú me estás hablando que yo soy enganchado porque estoy forzando mi mingo. Porque el público realengo no me está aceptando todavía. Pero un público más inteligente en mente del actual quizás por fuera me va a encontrar. No, pero tampoco le diga realengo al público. Hay una parte realengo, papi, yo lo digo. Sí, pero espérate. No, para ti. Ustedes le lamben al público porque ustedes necesitan ese video y yo no. No, no. No, o sea, pero caras, pero tu música es para el público popular. No, mi amor, mi música es para que la valore, no es para todo el mundo. Ese público, tú te enfocas en la masa y la masa es un 100%. Yo no me enfoco en el 100%. El 100% no tiene ningún artista en el mundo, Manolo. No. Pues no me voy a... Ese público... Está bien, pero que tu música no es para la clase alta. Es para la clase popular. El de la clase popular, que oye mi música, no el 100% de la clase popular le va a interesar. Ese público que tú le cierras la lengua que tiene al alfa, ¿dónde está? Pero que ese no es el público que yo quiero. O sea, también vamos a respetar también. Este tipo de programa, vamos a ver que hacerlo con picadera. Pues yo me mareo. Este maldito concepto que tú has traído me ha enredado la cabeza. Tú, tú quieres que el público te busque la vuelta. Tú no estás en buscar la vuelta. No, 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 Manolo, Manolo. A ver si yo entiendo, porque no estoy entendiendo el concepto. Manolo, yo soy creativo, yo soy creador, ¿cómo llamarlo así? Yo hago sillita. Sí. Yo pongo mi maldita silla ahí al frente de mi casa, que yo hago. Si usted pasa en su carro y da una maldita silla de ese, dice, coño, ¿y esa sillita tan rara? Sí. Dame una. Ya. Ok. I'm happy, Manolo. Yo no quiero que me la compren toda. Tú estás haciendo música para que se antoje de tu música. Para mi maldito gusto. Exactamente. Sí, porque el público que... Y mi maldito gusto ha hecho que las canciones las hayan escuchado. Sí, pero... Pero tú has creado, entonces, tú creas cuentas falsas para comprarte tu música. Y comentas el mismo. No es necesario, Manolo, porque mira como yo estoy de feliz. No, 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 te pregunto, o sea, con un concepto. Manolo, es que tú estás en... Tú, claro, este programa lo ven los dominicanos nada más. El público dominicano. No, 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 los latinos, dominicanos. Dos, tres gallinas que se cuelan para acá. Pero, papi, cuando tú tienes internet, tú estás en el mundo, Manolo. Exacto. Entonces, cuando tú le das al video tuyo, a la vaina, ¿cómo se llama? Que tú ves toda la gente que te ve de todos los países en los videos tuyos de YouTube. Los in-stream, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La métrica, la métrica, la vaina. Tú le das la métrica y te desglosa. Te vieron 100 gente de Europa, te vieron 100 de Italia, te vieron 100 de aquí, te vieron 100 de la isla vaina, te vieron 2 de Haití, te vieron 3. Eso es lo que yo quiero, Manolo. Yo no quiero que me vean los 100 dominicanos. ¿A ti no te interesan los dominicanos? A mí me interesa el que le interese lo que yo hago. Oh, pues un fresco grande. Yo soy el diablo, Manolo. Calaza está bien de filosofía. Yo soy complicado, Manolo. Es bien que no me funciona, porque yo soy complicado, Manolo. Pero es complicado, tú. Está bien que... Complicado, tú estás sintiendo la vibra, ¿verdad? No, no, es complicado, yo estoy complicado con todo lo que tú me estás diciendo. Es que tú no tienes capacidad, Manolo, para entender lo que yo pienso. Ya yo no tengo que preguntarle al próximo invitado. Tú me complicaste. Ya yo te fundí tu vida. Tú me metiste virus en la mente. Está bien de filosofía. Yo no sabía que Calaza tenía como estos conceptos. Es que tú te imaginas que Alota la va a rear, pero tú no te imaginas el tipo que estudió en la web. No, es verdad, es verdad, es verdad. Igual que Manolo. Tú vas a Manolo relajándose, pero Manolo es un tigre. Lo que pasa es que está haciendo su personaje de Manolo el que se la busca en las redes. Allá fue en el camarero y no me abraza de verdad. Sí. Manolo, no te rías que le va a dañar la doble moral al negocio. No te lo sabes, pero yo lo confieso. Calazao. Bien, ok. Te entiendo ese concepto que tú estás aplicando. ¿Cuándo? Bien. Good. Tú me puedes explicar esta canción que yo siempre la he visto tuya. ¿De qué que trata la canción esa que tú dices? Váyase de ahí. Ese va es para el diablo. No, no, esa se llama infeliz. Infeliz. Esa dice, tráguese su maldito consejo si yo no se lo he pedido. No venga con crítica constructiva si usted nada ha construido. De verdad. Tú me entiendes. Y por eso, la vaina es una lírica para que la gente le diga a los otros. ¿Te ha caminado bien esa? Porque a mí me gusta esa. Esa ha caminado bien. Está bien. Va bonita. Va bonita. Bien actualizada. Esa está bien. Y ese es un género creado aquí, Manolo. Es un derivado del corrido mexicano. Mira, el corrido mexicano tiene mucho derivado en México. Es un género creado aquí. Ese se llama corrido del kilo. Ese de aquí es. Espérate, espérate. Diablo, el de aquí es de kilo. Diablo. Del kilo. Del kilo. Pero cuando un tío le dice, ¿sabes qué estás? Dices, está del kilo, monstruo. ¿Del kilo? Del kilo. ¿Cuándo la cosa está buena? Ahí está del kilo. Oye, diga que él no sabe. Oye, diga que él no sabe. Bueno, ¿qué va? Yo no sabía. No, de verdad. Yo no había oído eso. ¿Cómo que no, Manolo? No, no, no. Porque yo sé que aquí tenemos par de tecatos en la cabina. Pero yo no sabía. Sí, sí, par de tecaticos hay aquí. Pero yo no sabía que había de que un... Un término, un término. Un término local, hermano. Eso está del kilo. Y del kilo es una buena idea. Entonces, explícame ese género que tú dices. ¿Qué derivado del corrido mexicano que es dominicano? Explícame eso. El corrido mexicano tiene un derivado que se llama corrido tumbado. Ajá, sí. Que fue el que se intentó enganchar a Bonnie en una canción que hizo. Entonces, del corrido tumbado, nosotros creamos el corrido del kilo. Es un subderivado de otro derivado de México. Porque yo me enfoco en el corrido porque se ajusta muy bien a mí. Yo puedo ser de todos los géneros. Es otro problema que yo tengo dentro de mis creaciones. Yo soy mundial en los géneros. Yo no tengo un género de que bachata. Yo puedo hacer lo que sea, Manolo. Yo soy un desgraciado. Es un criminal. ¿Me entiendes? Entonces yo, el corrido me va bien. El flow, vaina, deciéndole la cosa a la gente, me ha susurrado. Ese te ha caminado en Centroamérica. Ese va bien, ese va bien, ese corrido. Sí, porque ese es muy... Es lo que te estoy diciendo. Sí, verdad. Y tengo que hacer música para la mayoría que está fuera de mi país. Porque mi país se me va a complicar. ¿Y la colaboración? ¿Para cuándo, garza? La colaboración vendrán cuando venga. Porque es que la colaboración... Yo no me gusta de que... Ay, men, ayúdame ahí, vamos a ir a la vaina. Yo no creo en eso. Tú no puedes ser ti. Tú no puedes ser ti. Suelta eso, suelta eso. Suelta eso es trabajar. Suelta eso, entonces. Tu mejor diligencia es trabajar. Entonces a ti no se te puede preguntar con quién te gustaría grabar. Tú no tienes... Con todo el mundo, Manolo. Con toquillas. Ah, ok. Con toquillas no, no, no. ¿Por qué no? Porque no, no me gusta ya. No, porque no te gusta ya. Es por gusto. Te va a sumar esa colaboración. ¿Y a ti te sumas? ¿Grabas con ella? Pues yo no soy artista. ¿Qué es lo que tú eres? Yo, hombre, no aquí. Oseador. ¿Oseador? No tenemos un nadie que está ahí. Y usted pone a cualquiera ahí. No hay nadie. Respeta ese nadie que está ahí. Ay, perdón, hermano. Oseador. No, mentira. Yo soy un oseador. Un colaborador de nosotros, el equipo de producción. Él siempre está ahí. Sí, sí, no bien, bien. Tú ves, tú ves, tú ves. Tú ves, cualquiera vive. Pero mira, mira cómo te hace ese oseador vivo ahí. Dale con toquillas, ya no te va a sumar, loco. No, lo que pasa es que mira, mira lo que te digo. Toquillas tiene un proyecto que te lo voy a decir de las maneras, de dos maneras. A mí no me cae bien el proyecto Toquillas. ¿Por qué? Porque Toquillas es un proyecto degenerativo. Que se aprovecha de eso con ese modelo para degenerar y entrar. ¿Cómo degenerativo? ¿A qué tú le llamas? ¿Qué es lo que Toquillas hace con su música? ¿Qué te voy a decir la otra parte? No, para mí ella es una degenerada y promueve la degeneración. No, no, todo el mundo lo sabe que yo lo he dicho. ¿Y qué es lo que te dice? Es una degenerada que promueve la degeneración. ¿Y qué es lo que yo dije? ¿Y qué es lo que yo dije? Degenerativo, un proyecto dañino. No, es que yo quería que tú le aterrizaras. Con un tema de que vamos a verte para el diablo. Es un proyecto dañino. Yo sé que tú vas a poner eso en el título. Es para que se pegue el título de Aratino. Con un tema, vete para el diablo. Oye, lo que te digo, Manolo. Su proyecto está bien. A nivel del público que ella quiere alcanzar. De los sucios. De la balsa de ratrero que te dijo ahorita que te dijiste que no hay ratrero, pero hay ratrero. Pero es el público que pega. Es una balsa de ratrero. Es el público que me tira, mi amor. Tú te he equivocado. Por eso tú no estás pegado. Porque ese público que no lo tienes. Es el público que pega al artista. Ese público pega al artista en el ambiente donde tú comes. Donde sea. Porque dónde está el alfa, mi amor. Dónde está el alfa. Vete, Pablo Molli. Siéntate allá arriba y pon la música. A ver cuál es que tú estás oyendo. En el huevo de oído tuyo. Ya. El estadio olímpico lo llenó el alfa. Con ese público. Repito. Con ese público el alfa llenó el estadio olímpico. Lo que tú dijiste ahí. No, tú. Tú no acabas de tomar a nosotros. Eso no es una mala palabra. Mi rey, pero tú no acabas. Es un órgano. No, porque ahí no. Pero no va ahí. No va ahí. ¿Dónde va el alfa? Con ese público el alfa llenó el estadio olímpico. Ya tú no has tomado a nosotros 18. Mi amor, me lo que te voy a decir. Mira, mira. Cada proyecto tiene una cara y tiene una vaina. Ajá. Por ejemplo, mira. Hay una banda de jóvenes que lo que andan en patillita. En una vaina que se llama Molly. Que andan hueliendo a su vieja desgracia. Ese público, para sentirse en su nota, necesita oír una música que los adentre en esa ratrería. Entonces. Con la cual identificarse. Exactamente. El público que bebe cerveza y romo. El que brega con su bachatiqui, su marenguita y su vaina. Entonces. Ya lo que beben romo. Y lo que beben cerveza. Se han ido jodiendo por el vicio. Entonces ahora todo el mundo brega con un vieja desgracia y sustancia. Entonces la sustancia. Cuando tú la promueves con una canción. La gente. Coño. Eh. Yo estoy enchuchado. Vamos en jedico. Porque habla del enchuche. Es normal, Manolo. ¿Cuál es para ti? Define tú entonces la línea musical tuya. ¿Hacia qué público va? Mi música va a ser una gente que piense. Ok. Un público pensante. A mí no me interesa que mi música se cualquerice y ya. No, no. Yo también te voy a decir, Manolo. Pero que piense. Y tú hablando de una gordita ahí. Y vete para el diablo. Eso es música para pensar. Y vete para el diablo. No, eso te iba a decir ahora. Y vete para el diablo. Eso es música para pensar. No, va para el diablo es una música durísima. Es un cover de una canción vieja. ¿Cómo que dice la va para el diablo? Póngala ahí para que usted vea. Está fuego. No, no, no se puede. Sale, dile. ¿Cómo es? Va para el diablo, dice así mismo. Ya. Manolo. Pero que va para el diablo no es una música para pensar. Es un cover de la canción... Ay, amor divino. Ah, ok. Es un cover que le pusimos a va para el diablo en el medio. Es una vaina durísima. Yo también hago música ratrera cuando me emociono. Es la gorda. ¿Cómo que dice? Que tú pones una gordita. Es una forma de decirle a la gente que la vida da vueltas. De general. Sí, porque eso no es para pensar. ¿Cómo que no? Eso es música popular. ¿Tú viste el video? Es una música jocosa. ¿Tú viste el video? El video te pone a pensar. El de Chamaquita que yo lo vi. Y te puso a pensar. Sí, el de Chamaquita es... Y tú viste al John. ¿Eh? Al John. Al John. Es otro video igual que Chamaquita que te pone a pensar. Que es también un mensaje para los jóvenes que están desagatados en la calle. Es lo que te digo, Manolo. Le escribe tú... Yo escribo todo mi disco, Manolo. Yo soy escritor de guiones, de películas. Yo soy escritor de estopas, Manolo. Yo soy un sicario. Pero tú como el que tiene 5.000 canciones escritas y no ha pegado una. No puede tener tanta vaina. Es que bueno. Enfócate, Garazate. Es que el gusto mío te entiende. No, pero enfocado que yo estoy. Así que yo me siento enfocado. ¿Le has escrito a algún artista, Garazato? ¿Le has compuesto? No, no. ¿Y cómo? ¿Con ese carácter? ¿Le va a escribir una gente? No, no. Yo soy un pen... Complicado, man. Un tipo complicado. Enredado. No, yo no cojo esa. Ok. Bueno, suerte que no te gustan los hombres. Gracias, Dios. Garazato, mi hermano. De verdad, gracias. Gracias por conversar con nosotros. Y cómo la gente puede conectar con tu música. Dónde puede encontrar tu música. Lo que tú promueves y lo que tú tienes. Adelante. Garazato, el crack. Garazato, Garazato. Garazato en donde quieren, en cualquier red me aparecen. Si usted escucha mi música, le gusta, dele para allá. Si no le gusta, también dele para allá. Lo importante es que yo voy a seguir haciendo vaina y usted va a seguir disfrutando de lo que usted quiera. Exactamente. Manolo, nos marió y no hablamos de finanzas. Nos marió. ¿Qué hay que acabar de finanzas? Ya se acabó el tiempo. Manolo tiene que acotar. Garazato. ¿Qué es lo que soy de finanzas? Con todo mi corazón te lo voy a decir. Ya está bueno. Gracias. Señores, seguimos con finanzas. Gracias, Garazato. Por estar con nosotros. Chévere. 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 Chévere.